¿Qué es la biblioteca de la biblioteca? Pero le queremos recortar a los lectores, a los socios, a los que concurren a la biblioteca, que en marzo comienza el horario habitual. O sea, esto es por febrero. En marzo ya es el horario de siempre. Bueno, se mantiene esto del cine, entonces. La sana costumbre de que cada 15, 20 días están con la película del viernes por la noche. Claro, salvo que haya algún inconveniente insoslayable o que sea un día de un feriado largo, que por ahí nosotros no lo damos pensando en que las personas a lo mejor aprovechan ese feriado para otra cosa. También van a empezar el lunes los talleres. Ya está abierta la inscripción para el taller del lenguaje de señas y para Zumba. También para portugués. Y bueno, a través de este medio les digo que todos aquellos que tengan la inquietud de dar un pequeño taller, de lo que sea, de lo que estén ellos en condiciones de dar, que se acerquen a la biblioteca para concertar con la bibliotecaria, con Karina, los horarios, los días y qué posibilidades hay de que puedan dar el taller en la Biblia. Bien, pero los que mencionaste ya están para arrancar, digamos. Están inscribiendo. El lunes están para arrancar que Zumba, portugués y lenguaje de señas, lenguaje de señas. Muy bien, muy bien. Bueno, pero con las señas estoy haciendo callar a mi nieto. Está completa, hoy está... Una nota de entrecasas, bueno. Muy bien, bueno Inés, como siempre agradecerte y de alguna manera, bueno, estar al tanto de lo que pasa en la biblioteca. Tienen actividad plena en un nuevo año, que no es sencillo, como para todas las instituciones entiendo que es un año bravo, digamos. Es un año que pinta muy difícil, un año con muchas dificultades económicas, pero que nosotros siempre tratamos de buscar una ayuda, de encontrar quién nos puede ayudar y podemos seguir adelante. ¡Gracias!